Y bueno, seguimos hablando de España y exactamente nos vamos a la extrema derecha y cómo no hablar de Vox, ¿no, Adrián? Efectivamente. ¿Qué ha pasado con Vox este mes? Bueno, han pasado, la verdad, es que bastantes cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, el hecho de que en Ceuta haya sido Santiago Abascal, el líder del partido, declarado persona non grata por la Asamblea de Ceuta. Una propuesta registrada por el partido Movimiento de la Ciudadanía y de la Dignidad, ¿vale? Liderado por Fátima Husain, que además ha sido aprobado por toda la Cámara, a excepción, por supuesto, de Vox, que ha votado en contra, con la abstención del PP. Lo que ha causado muchas heridas entre ambas formaciones. Exactamente. Porque el resto del Partido Popular no se ha pronunciado sobre una cuestión que se interpreta como que ha sido una cuestión local, como pasa en muchos ayuntamientos, pasa en muchos municipios, que se declaran personas non gratas. Y eso no trasciende, porque se queda en lo municipal o en lo local. Pero en este caso ha trascendido bastante, hasta el punto de que Andrea Levy, la diputada de la Asamblea de Madrid y presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías del Partido Popular, ha dicho que, bueno, que el PP no hace cordones sanitarios a la extrema derecha, que le parece fatal lo que ha pasado, mientras que otras personalidades del partido han dicho que, bueno, que si consideran que se tiene que considerar persona non gratas a bascal, que eso es decisión del PP de allí y que la decisión bien tomada está. Por otro lado, el presidente del PP, que además es uno de los líderes políticos más valorados de España, lleva muchísimo tiempo presidiendo Ceuta, ha dicho que ahí quien ha considerado persona non gratas a bascal es el propio Vox, con sus declaraciones incendiarias. Porque hay que recordar que Carlos Verdejo, líder de Vox en Ceuta, ha provocado indirectamente que se paralicen sesiones de la Asamblea por su vehemencia y por sus discursos xenófobos y racistas y sus constantes disputas con Fátima, diciéndole auténticas barbaridades. Exactamente, hasta el punto de que desde todos los partidos, incluyendo desde el propio PP, han llamado racista Verdejo, incendiario, polarizador, provocador, por todo lo que está haciendo ahí. Hombre, llegó a decirle por Twitter a Fátima que la iban a repatriar cuando ella es, bueno, ya lo comentamos en el anterior episodio de En la trinchera, cuando ella es ciudadana española, como cualquier otro. Y en nuestra web de Descubierto podéis encontrar una entrevista muy interesante que hicimos a Fátima. Exacto. La cuestión es que Vox, bueno, Jorge Buxade, como portavoz de Vox, ha considerado que la declaración de Andrea Levy no es suficiente y ha pedido una rectificación al Partido Popular y ha dicho que o rectifica o no apoyará ninguna propuesta más del Partido Popular en ningún ayuntamiento y en ninguna comunidad autónoma. Lo cual, según luego palabras de Buxade, no significa no apoyar al PP. Sí, claro, este es el enésimo ruptura entre PP y Vox. El problema es que están condenados a entenderse y Vox, lamentablemente, lo sabe. Además, particularmente, y yo creo, y hay también muchos analistas políticos, que Vox está revivando artificialmente este conflicto, porque, claro, las últimas encuestas, aunque son favorables para la derecha, son malas para Vox, ¿no? Estamos hablando de que el Partido Popular sitúa entre los 130 o los 140 escaños, pero Vox baja. Es decir, Vox se sitúa por primera vez sobre los 40 escaños, lo cual sería su primera bajada desde su aparición. Entonces, claro, parece que el partido ultraderecha está intentando marcar un perfil propio, ¿no?, que te muestre que no es lo mismo que el PP y que no va a ser su muleta. Exactamente. Es un conflicto que ya empezó cuando Vox presentó la moción de censura en octubre de 2020 y el PP de Pablo Casado se distanció de Vox y, bueno, se alineó con la centro-derecha europea y demás. Y desde ahí han empezado un rifirrafe, que sí que es verdad que ya lo habían comenzado a nivel local y a nivel autonómico, pero que ahora se trasladaba a lo estatal hasta el punto, y bueno, ha seguido arraigándose hasta el punto en el que nos encontramos, en el cual Vox además ha pedido adelantar las elecciones autonómicas en Andalucía, donde el Ejecutivo depende de los votos de Vox. Pero es que además Juanma Moreno, el líder del PP de Andalucía y presidente de Andalucía, bueno, ya ha estado tanteando incluso al PSOE para conseguir una estabilidad en la autonomía sin necesitar los votos de Vox. Hablamos de que Juanma Moreno y Salvador Marí, de Ciudadanos, pues bueno, han tenido un Ejecutivo que ha pedido en todo momento aislarse del ruido de España. De hecho, no han convocado elecciones anticipadas, aunque podía y las encuestas le dan. Es un Ejecutivo que tiene muy buena sintonía entre ellos. Y la verdad es que ahora, en el relevo que ha habido del PSOE, porque como sabemos, pues bueno, Sona Díaz ha sido derrotada finalmente por el socialista Juan Espadas, un alcalde de una importante ciudad de Andalucía, y Juan Espadas se ha ofrecido a mantener la estabilidad del gobierno andaluz a cambio de que Vox deje de mandar en Andalucía. Que yo creo que está bien. Es decir, aunque hay gente que no opina lo contrario, o que opina lo contrario, mejor dicho, tampoco es mucha locura. Porque claro, si no puedes llegar a ningún pacto ni ningún acuerdo con el PP, está claro que lo estás echando a manos de Vox. Entonces, tampoco es tanta locura que si la mayoría la tiene en otro bloque, pues bueno, desde algún partido de izquierda, o en especial de centroizquierda, que es la posición que quiere ocupar el PSOE, pues se lleguen a acuerdos puntuales para que Vox deje de extender su ideario y sus fuerzas. Esto parece mucha locura en España, pero en Europa, sobre todo en los países nórdicos, es muy normal. Es lo que se llama cordón sanitario. Y bueno, habrá que ver qué coste electoral puede tener, pero desde luego, con tal de aislar a la extrema derecha, bueno, incluso casi cualquier cosa podría valer. Claro, el problema es que aquí parece que se le antoja un coste muy alto, porque hay una polarización muy grande en ese aspecto, y que cualquier concesión a tu rival político sea un pecado. Pero si hablamos de un ejecutivo que hasta cierto punto, porque yo diría que el de Juanma Moreno es ejecutivo bastante moderado, y que representa la parte más centrista del Partido Popular. Es decir, no es Isabel Díaz Ayuso. Entonces, ¿tan locura sería llegar a algún acuerdo con tal de que la extrema derecha deje de mandar? Yo creo que no. Bueno, ya veremos en qué acaba, si al final no deja de ser una pataleta y un lloro... El décimo lloro de los políticamente incorrectos. Exactamente. O si al final de verdad trasciende y empezamos a ver una ruptura seria en la derecha en España.